que va a estar guiado por Venerable Tuttencadro. Como muchas de las personas que creo que estáis presentes aquí, ya la recordaréis, del año pasado ella fue la primera profesora con la que iniciamos los cursos online, cuando en marzo del año pasado comenzó el periodo de alarma y el confinamiento. O sea que ya tenemos una cierta experiencia, un cierto camino juntos. Para quien no haya tenido la fortuna de conocerla hasta ahora, Tuttencadro es una monja budista, sigue la tradición del budismo tibetano y es una profesora registrada de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. A pesar de la juventud, ha estudiado, ahora mismo es... Gracias Kiko. Sí, si no me equivoco, Kadrolak, si continúas con el programa de maestros en el Instituto de la Amazon Kappa, tiene una amplia experiencia guiando retiros y meditaciones y ha recibido enseñanzas directas de algunos de nuestros principales maestros, empezando por el Dalai Lama y su Santidad, la Mazofa Rinpoche. Ella ahora mismo, para ella es la hora de desayunar casi, porque hay dos... Ya desayuné, ya desayuné. Tenemos 12 horas de diferencia, ella nos habla desde el Centro Mahamudra en Nueva Zelanda. Confiamos en que no haya problemas de conexión, pero ya veremos si la confianza sirve de algo. En el caso de que veamos que en ocasiones puede bajar un poco la conexión de wifi y demás, lo que vamos a hacer, ya os avisamos, están Noe y Pablo como nuestro soporte técnico para el Zoom, apagaríamos las cámaras y bueno, para aprovechar un poco así la señal. Vamos a grabar las sesiones, las sesiones luego os las haremos llegar a todas las personas que os habéis registrado y en las sesiones solo aparecerá la imagen de Cadro, no aparecerá la de... En fin, por cuestiones de privacidad no aparecerá la imagen de nadie más, aunque vosotros sí os podáis ver en las casillitas. Y bien, pues tenemos ahora una sesión de hora y media y nos quedan dos sesiones más mañana, una por la mañana, otra por la tarde y el mismo esquema el domingo. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí y cuando tú quieras. Gracias Kiko y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta práctica que, bueno, que es tan importante, ¿no? La cama mental. Como dijo Kiko, estuve con ustedes el año pasado cuando empezó la pandemia y bueno, los grupos son bastante grandes, entonces no me acuerdo de todos los nombres, no me acuerdo de todos ustedes, pero bueno, gracias por acompañarme. Y me gustaría explicarles un poquito qué vamos a hacer en estas sesiones juntos. Como este es un curso que nos gustaría hacerlo un poco más avanzado, me gustaría que meditemos más que nada, ¿no? Entonces, van a ser como tres secciones en cada sesión. La primera sección va a ser que vamos a tomar refugio y generar la bodhichitta. Y para eso también vamos a visualizar al gurú Shakyamuni Buda. Y los voy a guiar. Y después vamos a hacer los cuatro pensamientos inconmensurables. Ahora, como son cuatro y tenemos cuatro sesiones juntos, vamos a pausar el primer día con el primer pensamiento, el segundo día con el segundo pensamiento. ¿Ok? Y así yo los voy a guiar. Vamos a hacer una pequeña meditación en los cuatro inconmensurables. Y después vamos a comenzar con la calma mental. Ahora, vamos a utilizar para este curso, vamos a utilizar cuatro objetos de calma mental. El primero va a ser la imagen del Buda. Vamos a tratar de concentrarnos, pero no va a ser muy largo ese momento de concentración. Después vamos a usar el abdomen, las fosas nasales, y después vamos a utilizar, no sé si ustedes tienen experiencia, pero estar conscientes de la conciencia misma. ¿Ok? Y también los voy a guiar. Entonces, la sesión va a ser, primero vamos a tomar refugio y generar la bodhichitta, los cuatro pensamientos inconmensurables, y después vamos a utilizar el abdomen y las fosas nasales. ¿Ok? Vamos a hacer esto como por 30 minutos. Después, en los siguientes 30 minutos, voy a hablar un poquito, no digamos de la parte técnica de la calma mental, sino de la parte práctica. ¿Ok? Tratar de darles un poquito más de herramientas. Y, sí, herramientas para que ustedes puedan practicar solos también, ¿no? Porque esa es la idea, la idea es que hacemos este curso y para que ustedes después puedan continuarla, ¿no? O sea, la idea es de aprender cómo hacerlo bien y después continuarla, ¿no? Porque es con la práctica que de verdad estas meditaciones van a tener buen resultado, ¿no? Y después, luego, los últimos 30 minutos, vamos a hacer una práctica de calma mental nuevamente usando las fosas nasales y la conciencia de la conciencia. ¿Ok? Entonces, en los 30 minutos que vamos a tener de por medio, si ustedes tienen algunas preguntas, también va a haber tiempo para hacerlas. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar y yo voy a estar compartiendo. Primeramente, voy a compartir una imagen que tengo del Buda Shakyamuni Buda para que, bueno, para refrescar un poquito cómo se ve y para poder visualizarlo en el espacio enfrente nuestro, ¿no? Entonces, esta es la imagen que tengo. ¿Ok? ¿La ven bien, no? ¿Sí? Ok. Una idea. Está como suspendido en el cielo, ¿no? Pero para que tengan un poquito de idea, ¿no? Ese es un buen tamaño de visualización y lo pueden visualizar en el espacio enfrente de ustedes como en un metro y medio al nivel de sus ojos. ¿Ok? Entonces, traten de recordarse esta imagen. Y ahorita voy a compartir las oraciones de refugio. Así lo hacemos todos juntos. Ok. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Ok. Entonces, comencemos. ¿No? Me imagino que todos saben tomar una buena posición, una buena postura, pero para refrescar, ¿sí? Sí. Inclusive, si se están sentando en una silla, traten de no tener las piernas cruzadas. Los pies están planos y las piernas no están cruzadas. La espalda, la tienen bien derecha, traten de no reclinarse si están en una silla, traten de separar la espalda al respaldo de la silla. Las manos, la mano derecha está encima de la izquierda y los dedos pulgares se tocan. Y traten de alinear el cuello con la espina dorsal. Los hombros los tratan de empujar hacia atrás y hacia abajo y traten de abrir el pecho. Ahora, para las meditaciones de por sí, cuando empezamos actualmente a meditar, los ojos no están ni abiertos ni cerrados, sino entreabiertos. Entonces, la idea es que los cierran y después relajan la expresión facial y dejan que se abran un poquitico, que entre un poquito de luz. ¿Ok? Una buena postura es muy importante, porque es la postura lo que va a ayudar a la mente que se concentre, ¿sí? Entonces, visualicen al Buda, inseparable de sus maestros o de su gurú. Y traten de hacer la visualización la más clara que puedan. El cuerpo de Buda Shakyamuni es dorado, es brillante, luminoso. ¿Y qué es lo que irradia? Son las cualidades que él posee. Son exactamente las mismas cualidades que nuestro maestro, nuestro maestro raíz. Entonces, esta imagen, ¿sí? En la imagen de una mente iluminada. Una sabiduría perfecta. Una compasión y un amor sin límites. Traten de conectarse con las cualidades. No solamente tener una buena imagen. Pero conectarse con esa mente iluminada que existe. No solamente recordar las cualidades, pero recordar la bondad del gurú. Sin el maestro, seguramente estaríamos en los reinos inferiores. Sin el maestro, no tendríamos ningún tipo de entrenamiento mental. No sabríamos cómo parar nuestro sufrimiento. No sabríamos qué de verdad trae la felicidad interna. Estaríamos perdidos. Totalmente perdidos. Ofuscados con ignorancia y confusión. Traten de recordar cómo eran sus vidas antes de encontrar el alma. Y cómo son sus vidas ahorita. Y cómo son sus vidas. Y cómo son sus vidas. Traten de conectarse con la increíble bondad del maestro. Que cada segundo nos permite crear las condiciones y las causas para nuestra liberación y nuestra iluminación. Entonces en el espacio alrededor nuestro están todos los seres, todos nuestros padres hacia nuestra derecha, todas nuestras madres en nuestra izquierda. Todos estos seres que nos han mostrado increíble amor, apoyo para ser quienes somos ahorita. Y estos seres están totalmente encarcelados en el samsara, ahogándose en su propio sufrimiento. Entonces traten de generar una compasión fuerte, de verdad querer que todos estos seres sean libres del sufrimiento. Y no solamente una compasión fuerte, sino una bodhichita con responsabilidad. Que nosotros, cada uno de nosotros queremos hacer algo al respecto. Y ese algo es la práctica del Dharma. ¿Por qué? Porque podemos. Porque tenemos las conexiones, tenemos la intención, tenemos el tiempo, tenemos la salud, tenemos la libertad de hacerlo. Entonces pensemos todos juntos que haciendo esta práctica vamos a generar las causas para directamente y rápidamente alcanzar la iluminación. Para guiar a todos estos seres que han dado sus vidas por nosotros. Entonces así tomamos refugio y generamos la bodhichita. Y mientras lo hacemos todos juntos, estamos recibiendo luces doradas y iluminadas que emanan de la figura principal y entran, estos rayos de luz dorada entran en nuestras coronillas. Busco refugio hasta que alcanzan despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcanzan despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcanzan despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Entonces ahora visualicemos que nuestro maestro Buda Shakyamuni, con gran alegría, acepta nuestras plegarias y viene y se sienta arriba de nuestra coronilla. Se reduce en tamaño, quizá 10 centímetros. Se multiplica y se sienta en la coronilla de todos los seres. Y nosotros y todos los seres estamos recibiendo las bendiciones. Para poder alcanzar todas las etapas del camino hacia la iluminación. Entonces tratan de concentrarse en esto que en sus coronillas tienen a su maestro. La forma del Buda Shakyamuni que irradia rayos de luz dorada. Y que totalmente nos bendicen internamente. Y particularmente para este curso estamos recibiendo bendiciones para tener clara la práctica de caldo mental. Removiendo todos los obstáculos. Removiendo toda la ignorancia. Removiendo todos los obstáculos. Visualicen que están siendo totalmente bañados por esta sabiduría y por esta compresión. Y que sus cuerpos se convierten en cuerpos de luz dorada, iluminada. Traten de visualizar esto para todos los seres también. Que todos los seres reciben todo lo que necesitan. Sí, más que nada todos afectados por el COVID, sus familiares. Todos los seres están recibiendo todo lo que necesitan para ser liberados del sufrimiento. Ahorita vuelve a tu visualización individual. Y visualiza que el Buda Shakyamuni se disuelve dentro de ti. Más que nada bendice tu corazón. Entonces trae ahorita tu atención al centro de tu pecho. Al chakra del corazón. Visualiza como si estuvieras respirando desde esta área. Visualiza así como que tu corazón espiritual estuviera respirando. Este corazón que ha sido bendecido. Ahora cuando inhalamos, piensa que tu corazón espiritual se abre. Ahora cuando inhalamos, piensa que tu corazón espiritual se abre. Y aquí se abre a los cuatro pensamientos inconmensurables. Entonces, necesitemos el primero y después los demás, luego de haber hecho una meditación sobre el primer pensamiento, ¿ok? Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Entonces, ahora, cuando respiras dentro de tu corazón, respira este amor a ti mismo, amor propio. Piensa que yo tenga felicidad y sus causas. Respira este amor propio dentro de tu corazón. Que yo tenga la felicidad y pueda crear las causas de esa felicidad. Y piensa que yo pueda ser feliz para así poder ser del mejor beneficio de los demás. Entonces, ahora cuando exhalamos desde nuestros corazones, exhalamos este pensamiento inconmensurable de amor hacia todos los seres. Trata de exhalar desde tu corazón este amor a todos los seres. Piensa que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Cuando exhalas desde tu corazón, trata de expandirlo. Expande tu corazón, expande tu amor. Y cuando exhalas desde tu corazón, trata de expandirlo. Y ahorita pensemos cómo piensa un bodhisattva. Pensemos que todo lo que haga hoy, hasta que alcance la iluminación, venga de este espacio de amor puro hacia todos los seres. Ahora, continuemos con los demás pensamientos. que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Entonces, con esto hemos cubierto lo que es la parte de motivación. El tercer punto es tener una buena presencia. Entonces, traten de poner cualquier tipo de proyecciones a futuro y traten de estar totalmente, 100% presentes en el aquí y ahora. Entonces, traigan sus mentes dentro de la esfera del cuerpo. ¿Qué significa esto? Bueno, si la mente está distraída, fragmentada durante el día, ahora traten de absorberla. ¿Dónde? Dentro del cuerpo. Entonces, el cuerpo está allí, sentado, respirando. Y la mente está allí adentro, observando al cuerpo respirar. Hagan esto por unos minutos. Simplemente observen al cuerpo respirar. Respirar. Naturalmente. Respirar. Traten de unificar al cuerpo y a la mente en el mismo momento y espacio. Traten de unificar al cuerpo y a la mente en el mismo momento y espacio. Entonces, una vez que tenemos a la mente más encapsulada, vamos a tratar de neutralizarla. ¿Neutralizarla de qué? De los dos obstáculos a la práctica de karma mental, que es la distracción y el olvido. Entonces, continuemos tomando respiraciones, inhalaciones profundas. Comiencen por respirar profundamente y concéntrense en la inhalación. Inhalen profundamente. Expandan a sus pulmones. Y con cada inhalación se refrescan. Refrescan sus cuerpos. Refresquen sus mentes. Refresquen sus mentes. Refresquen sus mentes. Ahora, mientras continúan respirando, inhalando de esta manera, concéntrense más en la exhalación. Y la exhalación es pausada y es prolongada. Más larga que la inhalación. Inhalan profundamente y exhalan lentamente. Exhalan lentamente. Exhalan lentamente. Exhalan lentamente. Y con la exhalación, relájense. Relájen el cuerpo. Relájen la mente. Exhalan lentamente. Suelten el diálogo interno. Suelten el diálogo interno. Suelten la atención en la mente. Y exhalen todo lo que necesita ser exhalado. Traten de suavizar su experiencia. Suavisen su experiencia corporal. Suelten el diálogo interno. 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 entonces así con la mente un poco más serena estable tomemos una última respiración profunda deje que el cuerpo encuentre y el abdomen se mueve naturalmente cuando respiramos traten de comprimir toda su atención y la comprimen en su abdomen y observan con atención cada movimiento en el abdomen mientras inhalan cada movimiento en el abdomen mientras exhalan y se concentran allí por tres minutos esto ven t por la 7 Gracias. 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 Ahora, con esa misma determinación traigan ahora su atención a sus fosas nasales. Es un objeto más pequeño, más sutil, la concentración va a necesitar ser un poco más refinada. Traten de anclar su concentración en sus fosas nasales. Hay dos cosas importantes. Tratar de no salirse del objeto, las fosas nasales, y si se salen, si se distraen, identificar que se han distraído y traten de traer nuevamente la atención a su objeto. Entonces, apliquen atención plena y apliquen introspección. Vamos a tratar de mantener nuestra concentración, nuestro foco en las fosas nasales por los siguientes cuatro minutos. Traten de hacer su sesión corta y efectiva. Gracias. 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 La calma mental. Si quieren. Ahora que se están estirando, que se están parados, quieren agarrar bolígrafo, o quizá ya le dicen pluma y papel, para anotar estos ocho puntos que si ustedes lo pueden pueden memorizar, si ustedes están serios con respecto a esta práctica, si les va a ayudar, si les va a ayudar bastante. Entonces son ocho puntos. El primero, como la mayoría de ustedes seguramente ya saben, es tener una buena postura, si, una buena postura. Más que nada, tener la espina dorsal derecha, si, la espalda derecha, el pecho abierto, si. Los ojos son importantes porque si los tenemos completamente cerrados, vamos a tener el peligro de quedarnos dormidos, y como principiantes si tenemos los ojos totalmente abiertos, vamos a tener el peligro de desconcentrarnos, si. Entonces, la idea con los ojos es que los cierran, y después dejan que se abran un poquito, un poquito, entra un poco de luz, como si estuvieran viendo la punta de sus narices, si, un poquito así, ok. Pero hay mucha gente que se complica con los ojos, no mediten en sus ojos, si, simplemente los cierran, relajan la expresión facial, y dejan que los ojos se abran un poco, ok. Esa es la postura, ok. El segundo punto es la motivación. Entonces, para las prácticas que vamos a hacer juntos, utilizamos la meditación de Buda Shakyamudni, tomando refugio, generando la bodhichitta y los cuatro incomensorables. Todo eso es parte de la motivación, ¿sí? Entonces, ¿qué es una motivación? Bueno, es una, sí, es una modificación, es una modificación de nuestra intención. Intenciones, tenemos todo el tiempo, ¿no? Están siempre allí, son omnipresentes. Intenciones, tenemos todo el tiempo. Intenciones mentales, que son aquellas que crean el karma, ¿sí? Ahora, la motivación es una modificación de la intención, que nos motiva a hacer algo, ¿no? Entonces, particularmente porque estamos en el Mahayana, claramente la bodhichitta nos motiva. Entonces, cuando ustedes hacen sus prácticas, ¿sí? Pueden utilizar lo que hemos hecho o pueden utilizar las motivaciones que ustedes ya utilizan, ¿no? Y después pueden visualizar, ¿sí? Al Buda Shakyamudni, que viene en nuestras coronillas, a la de todos los héroes y nos traen bendiciones, particularmente a la práctica que vamos a aplicarnos. Correcto. Entonces, en este caso es la calma mental. Todo eso es parte de la motivación. Ahora, el tercer punto, una vez que terminamos con la motivación, el tercer punto es presencia. ¿Ok? Entonces, la presencia es importante. Y más que nada ustedes que tuvieron todo un día, ¿sí? Yo aquí en Nueva Zelanda es temprano, ¿sí? No tuve un día ajetreado, pero la presencia es importante porque es durante la presencia que dejamos todo a un lado, ¿sí? Todo lo que nos pudiera llegar a preocupar lo parqueamos, lo estacionamos, lo ponemos a un lado y tratamos de unificar mente y cuerpo en un mismo momento y en un mismo espacio, ¿sí? Como ustedes me imagino que tienen mucha experiencia, ¿sí? En nuestras vidas diarias, si estamos haciendo algo, inclusive cocinando, fregando los platos o lo que sea, ¿sí? Porque el cuerpo está haciendo una creatividad y la mente, por lo general, está haciendo otra y no tenemos presencia, ¿sí? Pero para la calma mental es imprescindible tener presencia. Entonces, tratamos de usar ese momento para unificar mente y cuerpo. Y lo hacemos simplemente para convertirnos en el observador, ¿ok? Entonces, la calma mental estamos usando la conciencia que no es conceptual, ¿ok? Y entonces, esa conciencia que no es conceptual es la que observa, el observador, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, empezamos con un objeto grande que es el cuerpo. Entonces, si el cuerpo está allí respirando, traen a la mente hacia adentro y observan al cuerpo respirar. Y hacen eso por unos minutos, ¿sí? Como lo hemos hecho, ¿ok? Entonces, el punto número tres es la presencia y es más que nada encender, encender al observador, ¿ok? El comentador lo ponemos a un lado, el observador lo encendemos, ¿ok? Cuarto punto, cuarto punto, es hacer a la mente neutra, ¿sí? Como lo hemos hecho, neutralizar a la mente. ¿Y de qué la estamos tratando de neutralizar de estos dos obstáculos a la práctica, ¿sí? ¿Qué es el olvido o la somnolencia, o la distracción o la excitación? En diferentes textos tienen diferentes palabras, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estamos tratando de neutralizar a la mente de estos dos obstáculos. ¿Y qué hacemos? Utilizamos la respiración, que está siempre con nosotros, ¿no? Entonces, cuando inhalamos profundamente, ¿ok? Cuando inhalamos profundamente, ¿ok? Porque en la práctica, el cuarto punto, hacer la mente neutra, es cuando comenzamos a hacer inhalaciones y exhalaciones profundas, ¿correcto? Entonces, cuando inhalamos profundamente, lo que tratamos de descartar es la somnolencia, ¿verdad? Y el olvido. Porque estamos trayendo energía al cuerpo. Tratamos de iluminar a la mente, ¿sí? No iluminar de iluminación, sino iluminar para que se haga más radiante, más clara, ¿sí? Y después, hacemos eso unos minutos y después se concentra más en la exhalación. Y cuando exhalamos, claramente es para ayudarnos a evitar la distracción, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mente está muy excitada, hay mucha tensión y hay que bajarla. Y por eso nos concentramos en la exhalación. Cuando la mente está muy baja, ¿sí? Muy baja, muy... ¿Cómo decirse? No es que la mente está cansada, sino lo que le falta es vitalidad. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, cuando la mente está muy baja, muy oscura, hay que iluminarla. Y por eso inhalamos profundamente. Entonces, la inhalación y la exhalación es extremadamente esencial para esta práctica, ¿sí? Si ustedes de verdad quieren aprender a meditar, me imagino que quieren, tenemos que aprender a relajarnos, ¿sí? Hay que aprender a relajarnos. Si no estamos relajados, está todo comprimido y no vamos a poder ni siquiera concentrarnos. ¿Sí? Acuérdense de esto. Entonces, la sección de las inhalaciones profundas y exhalaciones profundas es extremadamente importante, ¿sí? La idea es que cuando relajamos el cuerpo, la mente se relaja. Cuando reflejamos el cuerpo, la mente se refresca. Y por eso usamos la respiración. Es una, sí, es una de las herramientas más sencillas y más, digamos, más, ¿cómo se dice? Esenciales, ¿sí? Esenciales, ¿ok? Entonces, cuando, en la próxima, ahorita, la segunda sesión que vamos a hacer, cuando digo respirar profundamente, respire profundamente. Cuando digan exhalen lentamente, exhalen lentamente, ¿sí? El problema es que los meditadores, que no tienen mucha experiencia, piensan que para concentrarnos hay que empujar. Me tengo que concentrar, me tengo que concentrar. Es contraproducente. Totalmente contraproducente. Si tú no te puedes concentrar es porque necesitas relajarte más, ¿sí? Necesitas relajar, hay mucha tensión en tu mente. No necesitas empujar, sino relajarte más, ¿ok? ¿Sí? Ok. Entonces, habiendo dicho todo esto, todavía estamos en el punto número cuatro. Pero, les quiero decir que, durante la vida diaria, esto es una práctica fundamental para la calma mental. En la vida diaria, si ustedes están haciendo algo, se sientan, pueden pausar durante el día. Pueden pasar dos veces al día, pausan, se sientan y respiren profundamente. Y exhalan profundamente. Y respiren profundamente. Pequeñas pausas de uno o dos minutos durante el día. Muy importante, ayuda, ¿no? ¿Sí? Y antes de ir a dormir. Esta noche, cuando se vayan a dormir, traten de acostarse, relajarse. Y más que nada, se concentran, no en la inhalación, no en la inhalación, porque les va a traer energía, sino más que nada, en la exhalación. Hay que aprender a relajar el sistema nervioso. Hay que aprender a relajar el sistema cardíaco, el corazón. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, traten de practicar esto durante este fin de semana. ¿Ok? Ahora, durante la práctica. Cuando les dije, vayan al abdomen y después a las fosas nasales. Durante la práctica, ¿verdad? Si ven que están tratando de concentrarse y no pueden, muy difícil, pausen, pausen y vuelvan a la respiración profunda. ¿Sí? Si están muy distraídos, necesitan relajarse más. Entonces, respiren profundamente y más que nada, se concentran en la exhalación. Si se están quedando dormidos, pausen, vengan a la inhalación profunda y traten de refrescarse. ¿Ok? Traten de recordarse esto, porque es una buena técnica. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es cubriendo el punto cuatro. Ahora, el quinto punto. Quinto punto es el foco. Foco. ¿Sí? Es la concentración unidireccional. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el abdomen y las fosas nasales. Ahorita, en la segunda sesión, vamos a hacer fosas nasales y conciencia de la conciencia. Es tratar de mantener esa vigilancia de mente. Esa vigilancia de mente. ¿Sí? Que es libre de la distracción y el olvido. ¿No? El foco. Una vez que puedan establecer el foco, con el foco, viene el punto número seis. Que es estabilidad. Estabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, primero tratamos de mantener el foco. Y una vez que podamos mantener el foco, la mente se convierte en estable. ¿Sí? Se establece en su objeto. ¿Sí? Se establece en su objeto. Estable. Se queda. ¿Ok? Con el tiempo, con el tiempo van a tener claridad, que es el número, que es el punto número siete. Claridad. Claridad. Primero viene la estabilidad y con la estabilidad va a venir claridad de mente. ¿Sí? Van a poder tener claridad de su objeto. Y más que nada, claridad de conciencia de la conciencia. ¿Sí? Y el último punto, el punto número ocho, que me imagino que ustedes ya saben, es la dedicación. ¿Sí? Que vamos a hacer al final. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos que quería cubrir esta noche para ustedes y esta mañana para mí. Y si hay, me imagino que debe haber preguntas. ¿Ok? Para esta sesión me gustaría más que nada cubrir preguntas relacionadas a lo que acabo de hablar. Entonces, no sé si alguien tiene algún tipo de dudas o aclaratorias. No sé, Kiko, ¿cómo lo quieras hacer? Como somos tanta gente, es posible que aunque levantéis la mano, si queréis, si alguien tiene alguna pregunta rápida, podéis levantar la mano ya. Y enseguida, Pablo, os da paso abriendo el micrófono. Y si no, podéis siempre escribir la pregunta en el chat y así la puede leer Kiko, como prefiráis. Eduardo tiene el micrófono. Sí, hola. Bueno, yo tengo una pregunta que me pasa a veces con la espalda. Bueno, pues que hay veces que por la postura o por determinadas tensiones tienes dolores de espalda o dolores musculares de algún tipo que van a más durante la meditación. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, pues básicamente, ¿qué recomiendas hacer en ese punto? Porque hay momentos en los que de alguna forma incluso estás intentando centrarte en la respiración y al final te centras en el dolor. Pues bien. Sí, o sea, diferentes tradiciones tienen diferentes opiniones a que hacer, ¿no? Por ejemplo, en la tradición del Theravada, ¿sí? Te dicen, bueno, trata de sentarte con el dolor, ¿sí? Y como que tratas de fortalecer a tu mente, ¿sí? ¿A qué se refieren? Es que, bueno, dolor vamos a tener siempre de alguna manera u otra, ¿no? Y lo que dicen es que si tú te puedes sentar con tu dolor mientras meditas, ¿sí? En tu vida futura, en tu vida diaria, vas a poder tener más fortaleza de poder aceptar el dolor, sí, sin convertirte como en una víctima, me explico. Entonces, en la tradición Theravada, el enfoco más que nada es de que te sientas, ¿sí? Y el dolor es impermanente y va a pasar. Y con la práctica, tu cuerpo se va a acostumbrar más y más y más, ¿sí? ¿Ok? Yo me estoy sentando hace muchos años cuando comencé, empecé mi práctica de meditación con los Theravadas en Tailandia. Y nos hacían sentar por dos horas, yo era completamente nueva, sin moverme. Yo no te puedo explicar el dolor que yo he tenido, pero me ha ayudado muchísimo. Porque ahora me puedo sentar cómoda. Es como que entrenas al cuerpo a acostumbrarse. ¿Ok? Ahora, la tradición Mahayana es un poquito más compasiva. Y dicen, bueno, mira, si de verdad es un dolor tan grande que no te puedes concentrar, te mueves un poquito. Te ajustas tu postura un poquito. Pero un poquito, no es que te sientas y a cada cinco minutos te estás, ¿sabes? Moviendo y tratas lo mejor que puedas. Y si de verdad hay algo que te está como acuchillando, te mueves un poquito y te ajustas. Rejustas tu postura. ¿Ok? Pero el dolor físico en la meditación es parte, es parte del proceso. Porque no tenemos la práctica. ¿Sí? Entonces, con la práctica, cualquier tipo de práctica, sea mental o física, es con la práctica que las cosas se mejoran. Y uno se, ¿verdad? Se habitúa a la postura del cuerpo. ¿Sí? ¿Te has sentido? ¿Aló? Hay una pregunta que han escrito. Si quieres la... Bueno, la puedes hacer en abierto. Sí, sí, seguro. José Joaquín. Bueno, la formulo yo, si no... No sé si a lo mejor no pudiera. Dice, buenas tardes. En esta fase 5, ¿el foco puede ser un mantra o es mejor la respiración? Gracias. Ah, ok. Para esta práctica que van a hacer conmigo, este curso de cuatro días, el foco va a ser el abdomen, las fuerzas nasales y conciencia a la conciencia. Ahora, si ustedes están haciendo una sadhana, ¿verdad? Si están haciendo una práctica de tara o de chanresic o de cualquier tipo, otro tipo de tantra, ¿sí? Porque mantra viene del tantra, ¿sí? El foco va a ser, sí, van a ser las visualizaciones. No es el mantra de por sí, ¿sí? El mantra es simplemente recitar. Claro, el foco va a ser más que nada las visualizaciones que ustedes van a hacer mientras recitan el mantra. ¿Sí? Ok. ¿Está claro? ¿Sí? Y vamos a utilizar dos objetos para el foco, las fuerzas nasales y la conciencia a la conciencia, ¿ok? Entonces, nuevamente, no vamos a tomar refugio y todo eso porque ya lo hemos hecho. Entonces, en esta sesión vamos a saltar la motivación porque ya la hemos hecho, ¿sí? Entonces, del punto de la postura vamos directamente a la presencia, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, postura es muy importante. Derecha la espalda, abran, abran el pecho, lo abren. Hombros hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? Traten de alinear sus cuellos con sus espinas dorsales. Se centran. Cierran los ojos y después dejan que se abran naturalmente un poquito, que entre un poquito de luz. La motivación es claramente para crear las causas para nuestra iluminación, para hacer el mejor beneficio a todos los seres. Y el tercer punto es la presencia. Entonces, nuevamente, cualquier tipo de historias del pasado, del futuro, las ponen a un lado, las parquean, las estacionan, las dejan allí. Y traen a la mente totalmente hacia adentro, hacia la esfera del cuerpo. La absorben. Entonces, el cuerpo está allí sentado, respirando. Y ustedes, desde adentro, observan al cuerpo respirar. El comentador lo pone a dormir. El observador lo despiertan. Y simplemente observan al cuerpo respirar. No toquen a la mente por nada más. Nada más que sea solo observar. Asegúrense que están aquí y ahora. Que no estén en ningún otro lado, ¿ok? Ahora, con esa fuerte presencia, neutralizamos la mente. Entonces, comenzamos tomando inhalaciones profundas. Entonces, inhalen profundamente. Se despiertan, despiertan al cuerpo, despiertan la mente. Se despiertan. Inhalen y expandan el abdomen, las costillas, los pulmones. Se expanden. Inhalen. Inhalen con energía. Inhalen desde lo más profundo de sus pulmones. Inhalen. Inhalen. Inhalen y inhibiten energía corporal. Energía mental. Ahora, mientras continúan respirar de esta manera se enfoca más en la exhalación Inhalamos profundamente y exhalamos lentamente Inhalamos profundamente y exhalamos lentamente y con cada exhalación se relajan más y más relajen el cuerpo relajen una postura es una relajación interna relajen los hombros relajen el pecho Inhalen profundamente y con las próximas exhalaciones relajen el cuello a los lados del cuello y con las próximas exhalaciones relajen al cráneo relajen sus expresiones faciales relajen la frente relajen el espacio entre las cejas suavecen sus ojos relajen la mandíbula los cachetes o el lenguaje Inhalen profundamente y con la exhalación se relajan relajan completamente relajen sus mentes relajen sus mentes relajen sus mentes liberan 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 la mente ocupada la mente neurótica la exhalan la relajan y se suavizan y se suavizan que su experiencia sea completamente suave 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 libre de tensión tensión corporal y mental cualquier tipo de tensión la sueltan la exhalan entonces tomemos una última respiración profunda y ahora con una mente relajada pero al mismo tiempo con claridad se concentra nuevamente en las sensaciones dentro de sus fosas nasales anclen su atención allí cien por ciento es como que si el mundo desaparece y lo único que les aparece a ustedes son sus fosas nasales así observen con atención y relajados pero con atención ok nos concentramos allí por cuatro minutos gracias Gracias. 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 Cuiden sus mentes. Con atención plena, chequen a ver si están en su objeto. Gracias. 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 Ahora, mientras tienen una mente un poco más enfocada, traigan su atención al espacio enfrente de ustedes. Miren los ojos entrecerrados. Miren al espacio frente de ustedes. Una analogía que se utiliza en el budismo tibetano es como si estuvieran mirando a un cielo. La mente no tiene forma ni color. Es simplemente conciencia. Entonces el cielo que están visualizando no tiene color. Es un cielo vasto. Y es un cielo que tiene experiencia. ¿Y qué experiencia tiene? De claridad. Entonces, es como si estuvieran mirando un cielo. Pero esto lo estamos tratando de utilizar como un ejemplo. A como de verdad es la mente. Y como no tenemos una referencia corporal, utilizamos este tipo de ejemplo. De verdad lo que estamos viendo es al espacio en la mente. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es transparente. Cristalino. Y tiene la habilidad de experimentar. Y tiene la habilidad de experimentar. Que está experimentando en este momento a sí mismo. Entonces, para ayudarlos, si son un poco nuevos en la práctica, para ayudarlos a tratar de identificar este nuevo objeto. Que no tiene referencia corporal. Que no tiene referencia corporal. En el espacio frente de ustedes. Quizá un metro. Es un poquito más cerca. Vean 50 centímetros. Traten de visualizar una taza. Una taza blanca. Simplemente una taza blanca. Una simple taza blanca. En el espacio de la mente. Por lo general estamos siempre visualizando. Por lo general estamos siempre visualizando. Porque memorias. La memoria es un tipo de visualización. ¿Sí? Traten de visualizar una taza blanca. En el espacio de la mente. En el espacio de la mente. Y ahora, miren a todo el espacio que la rodea. El espacio a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, atrás. Un espacio. En el espacio. La frente. Todo ese espacio lo podemos llamar el espacio de la mente. Ahora hagan desaparecer la taza. nuevamente visualicen la taza y miren a todo el espacio que la rodea no el espacio que está junto a ella sino todo el espacio y ahora hagan desaparecer a la taza y se quedan observando el espacio mental y se quedan observando la taza se quedan observando y se quedan observando de la taza se quedan observando y se quedan observando la taza y lo que vamos a ver y se quedan observando Gracias. 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 Ok. Ok, si son nuevos a la práctica no se preocupen, se va a ir aclarando. Ahora, tomemos unas respiraciones profundas. Una última respiración profunda y volvamos al grupo. Y voy a compartir la dedicación. Ok, entonces dediquemos todos los medios que hemos acumulado individualmente y en grupo para que estas plegarias se hagan realidad. Que todos los seres que, en cualquier lugar, estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viva sufra, ni cometa maldades, ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo, ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyo cuerpo estén agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sirientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los apenados alegría y los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones bien intencionadas de un fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo vuelva a producirse. Que los atemorizados dejen de tener miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren fuerza y que todos piensen en beneficiarse mutuamente. Mientras perdure el espacio y que den seres hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Les dediquemos también por la larga vida de todos nuestros maestros. Para que todos sus deseos y proyectos y plegarias se realicen sin ningún tipo de obstáculos. Y para la iluminación de todos los seres. Muchas gracias. Espero que tengan buenas noches. Descansen bien. También recuerden de cuando se vayan a acostar de exhalar profundamente, exhalar profundamente. Tengan un buen desayuno mañana y nos vemos.